Hola, hoy os voy a enseñar jugando a modo creativo, pero sin internet, diréis, pero y ahora miráis, no me carga casi nada, ¿veis? Mira, me meto aquí, bueno, aquí, mira, no se carga, si nos podemos tirar un año sin que quiero demostrar, bueno, quiero ver cómo se puede jugar a Fortnite sin wifi, ah, por cierto, por si no sabéis, se ponen a hacer peleas de militares, me voy a meter en este parkour de lava, que quiero yo que estará guapísimo, ah, what's up, hostias. Parece que eres sin internet, los bolonchos no te salen, ah, que hago aquí encerrado. Bueno, a ver, qué poneis, escribiese, for you as youtube, and get with humble. Ah, oiga, ¿dónde me he metido? ¿Vale? ¿Llego sin tele o anda fornita? Ah, lo verbo lo que es. Ah, lo verbo lo acabo de meter. Ah, ¿dónde está el motorito? Oh, que he llegado. He llegado al sitio. ¡Hostiaaaas! Ah, vale, what the fuck. Bueno, ya habéis visto que puedo jugar sin internet. Adiós.